Me llamo Daniel, tengo 10 años, llevo 6 meses con el audífono Samba 2, vivo en Astorga, de España y estoy haciendo mi vida tocando el violonchelo y mis estudios. La historia de Daniel sobre su pérdida auditiva, cuando él nació, ya nos planteamos el tema de que tenía que llevar algún dispositivo que le permitiera oír, porque él tiene microtea unilateral. Poco tiempo después, cuando ya tenía 4 o 5 años, optamos a poner el adgear y le fue bien durante bastante tiempo. Llegó el momento cuando el cráneo tuvo el grosor suficiente para poder hacer el implante, pues cuando nos lo dijo la autor y no nos lo dudamos ni un momento, fuimos directamente a ponérselo. El implante, pues bueno, pues que me ha dado una resolución de que ahora pues traigo más y bueno, pues así decirlo, estoy mejor. Yo creo que llevar un implante es la decisión correcta a la hora de que un niño o un adulto pueda tener la facultad plena de poder oír. Una audición plena. Por lo menos se acerca a la nuestra. El hecho de que Daniel lleve el implante, creo que le da independencia. Porque creo que él con el implante se siente más seguro. Al poder escuchar diferente de otra forma, se siente más seguro. Por lo tanto, es lo mismo escuchar por un oído que por dos. Si una persona tiene pérdida de visión, en un ojo no se plantea no ponerse gafas. Te las pones directamente. Por así decirlo, se lleva bien. Claro que tienes que tener mucha paciencia para explicárselo a la gente que te pregunta. Por lo tanto, la calidad de vida, por así decirlo, aumenta. Y solo con tener un poco de paciencia, se lleva súper bien. El efecto que ha tenido el implante en la calidad de vida de Daniel, yo creo que ha podido ser, quizás se ve más preparado para no tener que ir con mamá y con papá. Pues ha mejorado en la calidad de vida, sobre todo. Ahora me siento más a gusto porque me siento más confiado de lo que la gente dice. Me siento, bueno, más cómodo. Ha mejorado en mi relación con mi familia. Me gusta tocar con mis hermanas y me gusta jugar, por ejemplo, a juegas de mesa con mis padres. Yo los cambios que he notado al tocar los tres juntos ha sido que él se oye mucho mejor, por eso espero. Toca mucho mejor. Siente más lo que toca. O sea, toca cien por cien. Yo también he notado que está más activo. El premio de Ideas Forías ha marcado un antes y un después en la vida de Daniel. Siempre le ha gustado mucho la ciencia, siempre le ha gustado investigar, siempre le ha gustado mucho leer, le ha gustado mucho preocuparse por todo. Y el premio de Ideas Forías ha conseguido que la gente sepa cómo es Daniel. Entonces, a partir de ganar el premio y empezar a salir, sobre todo en redes sociales, todo el mundo empezó a saber quién era Daniel. En el colegio todo el mundo hablaba de Daniel. Y es como que a partir de ahí se le han abierto más puertas. Creo que también ha puesto en evidencia que hay enfermedades raras que no se conocen. La micrófono es una de ellas. Y que hay soluciones. Bueno, no sé qué límites tiene porque creo que todavía no lo hemos descubierto. No lo sé. Daniel todavía no tiene límite. Daniel es todoterreno. Ahora yo creo que el implante lo que ha hecho ha sido dispararlo. Estaba disparado, pero es que ahora lo ha disparado más. Se siente más seguro, se siente más mayor. Yo he salido de un quirófano. Yo ya tengo una vida de guerra. Yo he podido con esto, yo puedo con todo. Adiós. Gracias por ver el video